Al nacer todos nos convertimos en ciudadanos, habitantes, usuarios, pacientes. Y es en comunidad donde crecemos, avanzamos y nos realizamos. Con trayectorias vitales construidas a base de etapas, imprevistos y altibajos. Cada día necesitamos a quienes cuidan de nosotros, ayudan a los más débiles y adaptan y preservan los lugares donde vivimos. Quienes convierten el interés general en un reto cotidiano. Quienes actúan por el bien de todos y cada uno de nosotros. En Relience caminamos junto a ellos, junto a vosotros. Quienes a diario os implicáis con quienes trabajan por el bienestar en Europa, tanto en la salud como en la acción social, apoyando a nuestras comunidades y territorios. Nuestra misión es protegeros de los riesgos a los que estáis expuestos. Ya estén relacionados con los recursos humanos, la asistencia sanitaria o la tecnología. Nuestro objetivo es gestionarlos junto a vosotros en todo momento, para evitar que se produzca un incidente. En Relience hacemos algo más que aseguraros. Tomamos la iniciativa para protegeros. Detectamos, analizamos y prevenimos vuestros riesgos. Y si se produce el incidente, estamos a vuestro lado para hacer frente a las consecuencias. Junto a nuestros socios y con la ayuda de los datos, la inteligencia artificial y la tecnología, aseguramos vuestro día a día y vuestro negocio. Y protegemos a los hombres y mujeres que se comprometen en ellos. Innovamos y emprendemos para un futuro deseable, poniendo la lealtad y la equidad en el centro de nuestras relaciones. Porque creemos que la confianza es la base de todo vínculo. Hoy con vosotros y desde hace ya casi 100 años, seguimos creando y tejiendo este vínculo, para que juntos podamos avanzar en un mundo en el que la confianza se alimenta, se comparte, se amplifica y se transmite. Y si siguiéramos así durante mucho, mucho tiempo, juntos, confiando los unos en los otros, creyendo en nosotros, en vosotros. Actuando e innovando junto a quienes trabajan por el interés general, para construir un mundo de confianza. Anticipando hoy, para proteger mañana. Actuando y activavita dadas. Debate a cesar para que todos os budjanos.